Y era él gritándole a sus compañeros Y esto, no me lo esperaba, sinceramente Le mando un mensaje por Instagram a Nachino Le dice que recuperó algo de sus recuerdos Que recordó que le gritaba a sus compañeros Y le dice, al final recordaste que eras arrogante, egocéntrico y terrible Recordás a alguien llamado Chinose Era alguien que admiraba y jugaba a waterpolo Gracias a él yo jugaba a waterpolo Tú lo menospreciabas y le gritabas Y por culpa tuya fue al banco y se cambió de escuela Por eso te odiaba Porque ahora sí te confesaste, apareciste de la nada Y cumplí mi promesa Pero dijiste que abandonarías el waterpolo Y eso me molestó Quería que te hicieras responsable por todo eso Mentí también en una parte Que si decía que eras el mejor Capón serías mi novia Así sabrías que no abandonarías Es como una venganza Minato llama a su hermana y recuerda todo Recordó todo Siéndose en bicicleta, se cae y se golpea en la cabeza Eres médico, tiene los recuerdos de antes del accidente Cuando era el mejor Pero había olvidado todo lo que hizo en este año Que había perdido la memoria La mamá le avisa y le dice que tuvieron un accidente Y que se lamenta Va donde él entrenaba antes y le dice que quiere volver Pero le dice que no puede Lo llama para que venga Para ver el crecimiento de sus ex compañeros Porque ya había sido muy grande Y van un año adelantado más que vos Su entrenamiento ahora es un ritmo más difícil Como el hermano del velocista Está en su puesto ahora Y está muy grande Tú no podrías tener este nivel con tanta desventaja Minato se va y mira las noticias De que es el as de esa escuela Yendo para su casa Sus amigos le dicen que no los ignoren Le dice quiénes son Qué ibas a hacer Y tus planes No sé nada Porque vino un día Con gente sin talento como él Adiós basuras Va a una casa y corre a su cuarto Destrozaría todo Y empieza a llorar Porque debe estar muy triste El de anteojos le mandó muchos mensajes Para que se una y lo rechaza Estaban todos tristes Va a ver al hermano del velocista Ahora veo que sí está feliz de que yo haya estado así Tú estabas en mi puesto Yo no soy el que conocía Soy otra persona Dejé todo por el waterpolo Fui egoísta como tú El entrenador me dijo que fuera egoísta Porque es lo que haría un prodigio Minato antes era reamable Pero el entrenador le dijo Que tenía que ser egoísta para ser el mejor Que eso lo debía anotar Renunció al waterpolo Y tú ganas Ni loco estaré con gente que no es seria La hermana dice que Echete al otro Minato Porque era muy amable Y papá le dice que Que así está bien Minato escuchó Y grita Y nadie es como él Porque no hay otro Minato Al otro día se levanta Y había una carta Que había un video Y era el anterior Minato El que todos amamos y conocemos Y le explica que sería bueno Que trabaje con sus compañeros Que son buena gente Y se esfuerza Y ahí va la puerta Y se empieza a quejar Diciendo que son malísimos Y los otros son más sumers Ahora les demostraría Quién es el mejor Lo hacen solo con el torso Pero tiene que también Poner las piernas Y su cuerpo no le responde Como quiere Debido que está muy débil todavía El matón se burla de él Recuerda lo que le dijo En el video Que es muy directo A Etaro le encanta Aguata el polo Y el callado Son los novatos Pero mantienen todos animados El velocista hace todo lo que quiere Y Rubio Es el jefe que motiva a todos Y que eso le recuerda al pasado Que al principio se desbalanceaba Y tiraba re mal Shinu Ve a Minato Y le dice que si sigue practicando Pensó que abandonaría Pero se entera Que recuperó su memoria Este Minato le dice Que pasó con la promesa Y le dijo que se lo dio Al otro él Se sorprendió Porque jugaba en este lugar Todo es porque Le quiere demostrar Que Shungaku se equivocó Y Chino Dice que no tiene nada Que ver con él Le dijo que el día Que se confesó Le dice que lo dio Por el chinoso Y como ya cumplió La promesa Esta es la despedida Se levanta Luego de eso Come con su familia La hermana le pregunta Si podría ir a verlo A jugar a Minato Y le dice Que no Pero ¿Por qué le pregunta a ella De vuelta? Porque Podrían perder Había unas sonrisas En la mesa Porque estaban felices De volver a comer juntos Y Minato le pregunta A su madre Si le hacía feliz Que juegue waterpolo Por el accidente Quería que le diga La verdad Si realmente ella Lo sentía en el corazón Que sentía que él Quiera estar en el waterpolo O es porque Se sentiría culpable De que no pueda jugar Y le responde No hijo Solo quiero que hagas Lo que amás Pero él Solamente quería Demostrarle a Shungaku A sus viejos compañeros Quien manda El rubio estaba feliz Porque estaban entrenando Y como iban a mejorar En un mes Minato dice que ahora Iban a entrenar Como él quiera Primero Nado Y los otros dos El nigeriano Y Callado Van a levantar la mano Y él Iba a entrenar solo Acá se están peleando Porque le dice Que era arrogante Y porque le dice De vuelta a Minato Mira Tengo más experiencia Y más conocimiento Y es verdad eso Porque él Antes era un ex campeón Pero ahora su cuerpo Está atrofiado Pero tiene toda la experiencia En la cabeza Y ahora solo tiene Que volver al nivel La estrategia Iba a ser todo Para él Porque se suponía Que iban a anotar Contra a Miami Él quería ir con todo Minato Quería ir de una A atacar Pero solamente Si se recuperaba Del todo Mientras tanto Hasta que no se recupere Completamente Iba a ser Para el matón Y el velocista Había alguien Que saltaba mucho Incluso hasta Mejoró mucho Él quería demostrar Que tenía talento Debido a que se estaba Esforzando mucho Y pensó que tendría Una oportunidad De tener ese talento Ya Minato No podía levantar Nada de pesas Antes levantaba Una pesa Repesada Como un minuto Con la cabeza afuera Pero ahora Es basura Minato Dino Tendría el nivel De antes Y pediría piedad Y lo iba a considerar Porque por fin Sería el primer partido Oficial suyo Mirá Nadaban hace como una hora Literal Estaba haciendo de todo Amigo Literal Todo el día Levantando la mano Y Minato Como enfermo No parando De nadar Un minuto Y tienen hambre Minato Sigue Y ahí Grita Y grita Su habilidad Es increíble La mejor Todos habían sorprendido Porque había hecho Algo increíble Minato le pregunta Al velocista Si era el hermano De Momo O sea El que reemplazó A Minato Ahora Le dice Básicamente Que le ha de romper todo Que se prepare Preparate amigo Mi rodilla Y ahí Momo Bueno habría sido sentenciado Porque básicamente Se lesionó El velocista Pregunta Si Momo estaba bien Si no se estaba Exigiendo en el trabajo Los doritos después No es nada Seguro Que quede fuera De los estatales Maldición Quería ganarle Momo Quería No sé Quería Estaba muy mal Porque Quería ganarle a Minato Y demostrar que él Era el mejor Y ahí el velocista Siempre con él Amigo Siempre con él Yo acaso No puedo ser Su rival digno Le responde que no Debido que todavía Lo seguía persiguiendo No lo había vencido Le pide perdón Por haber renunciado A la natación Porque él Era su rival Él aprendía rápido Porque siempre Tiene esperanza Y desesperanza Más cuando había sido Su compañero Él siempre tuvo La mirada En Minato Y él En su hermano Y le dice que Minato sí Lo iba a vencer Wow Que salto Comenta que su hermano Se había alesionado Y le pregunta Si va a renunciar Al velocista Porque él solo Había estado ahí Para vencer a su hermano Y sí Pero eso era antes Ahora le gustaría Ver cómo juega Minato Y estar a su lado Porque lo que hacía Minato Es realmente increíble Y él pensaba Que se esforzaba Él era basura Se consideraba así Él Porque él lo daba Todo Minato Siempre al máximo Sin parar Eso Es talento Acá El rubio Y todos Ponen una estrategia Porque sería lo mejor Para ahora Sinceramente Los de la otra escuela No sé por qué sonreirían A Chinu le dice Que había novatos Que están muy malos Son malos Y que si los podía controlar Eran chiquititos Eran niños Que eran incontrolables Porque le hacían más caso A Chinu ¿Por qué será? Chinu va a ver a Ichinose Y le dice Que no quiere ser como Minato Pero le dice Que sea más egoísta Pero Chinu no quería Tener más a sus compañeros De hecho Ichinose le dice Que ni se preocupe por ella Porque estaba bien Porque gracias a Minato El equipo Había mejorado mucho Y conoció el tenis Gracias a eso Pero esto no se trataba De Minato Dice Chinu Sino de que Hablaba de las cosas Que odiaba nomás Porque hablar con Ichinose Le tranquilizaba Y acá viene una chica Y se saludan Y le desea suerte Y se toman de la mano Y se va Y creo que es la novia De Ichinose Ahora tiraba re duro En lluvia En todo Come Se va Quiere dormir Temprano Lo llama Boo Y le pregunta Si podían hacer flexiones Antes de un partido Pero obviamente Si tenés ganas Hacelo Pero era mejor Le dice Si estira Y afloja Ahí le dice Que den lo mejor En el partido Y el diantejo Lo llama ¿Qué querés ahora? Quería pedirle un consejo Porque estaba nervioso Mirá amigo Andá hasta dormir Es tarde Y ahí La hermana de Minato En la noche Antes de que él suba Le dice que quiere ir a ver el partido Y le dice Así lo que quieras Ya Minato se preparará Para el entrenamiento Y el rubio Le da una carta A su padre Con el que no hablaba Hace mucho tiempo Y vimos a Chino Por primera vez Jugando Y metió Un muy buen gol Era Ya la buena arma Era buena Le habían dado un discurso A Minato Y ese queja De la mala ropa Que tiene Rigo en unión Che amigo Cuando te dice 10 goles Bien que lloraste Y ellos Ahí se enteran Que recuperó la memoria Minato Ya no era el mismo de antes No tiene miedo Y él se creía El mejor ahí Sale Chino Y le desea Suelta a Minato Y estaba ansiosa De ver el partido De este gran torneo El partido duraría 32 minutos Si no hay tiempo extra O lesiones Porque obviamente No pasaría Semejante cosa Con un gran árbitro Como este Están todos tensos En ese equipo Estuvo muy tenso Y Chino Estaba mirando a Minato Y confiaba en el velocista Se la pasan entre sí Pero Minato Estaba más marcado Con más de 6 personas Que lo marcaron Porque lo vieron más De una vez Por arriba Y era su mano derecha Y era el af del equipo No saben que hacer Porque acá el tiempo corría Porque solo pueden tener la pelota Por unos segundos Porque si no Es falta Por esa falta La tiene el otro equipo La pierden y meten gol Va 1 a 0 Sin problemas Le meten otro gol Minato dice que no estaban ganando Estaban siendo humilladísimos Van ya 4 a 0 Te la paso Le regolía y salta muy alto Minato Y mete gol Minato Se sentía culpable Porque no solo Subestimó a sus contrincantes Sino a sus compañeros Que inútil Soy como jefe Se dice a sí mismo El rubio Nah amigo Mirá que vos tapaste Una banda Había que meter presión Al tener la pelota Había que lanzarla De una Querían pasársela Pero bu Mete un golazo De re lejos El papá del rubio Recién se levanta Y dio la nota Y estaba re desesperado Por haber el partido De waterpolo Perdón padre Pero la realidad Recién jugó waterpolo Lamento no decirlo antes O pedir algún consejo Daría todo lo mejor De él Eso decía la carta Se la pasan al velocista Y mete gol Y su hermano Re orgulloso Lo mira felizmente También Minato Mete gol Las manos arriba Las manos arriba Quedan 3 segundos Le agarra el nigeriano Y Minato mete otro gol Y Chino estaba sorprendida Mirando así Se remonta 4 a 4 Y este es el último tiempo A darlo con todo Mientras jugaba La hermana Estaba tocando la orquesta Mientras Minato Jugaba épicamente Llegó el papá Y vio Que el rubio Atajó una re pelota El tímido Quería ayudar Pero no sé Que le agarra Y metió gol Nadie confiaba en él Pero nosotros Si confiábamos En el grande Uchi Y así es como Habrían ganado este partido El padre de Rubio Estaba viendo El gran trabajo Que hizo su hijo El equipo que había perdido Se culpaba por no jugar Al nivel Pero ganaría en la próxima Siendo así Unos buenos perdedores Y esto es inesperado Los viejos compañeros De Minato Creían que Pelear con Minato Es raro Pero la hermana De velocista Tiene vida de ellos Porque quería jugar Contra él Si no dice Que Minato Había cambiado Mucho en el partido Y se pregunta Si así sería Ahora realmente Esta forma Real Descansan Para el próximo partido Que es en dos horas Pedía perdón Pero callate amigo No es que mantuviste Las manos arriba Todo lo hiciste bien Hasta el final Mantener las manos arriba Es como Dijo el otro yo Son Buenos O mejor dicho Muy buenos compañeros Aparece una foto Hermosa Y dice Que gracias a Minato Son los mejores Y entrenaría Para meter Más goles Pregunta Cómo lo hacía Para jugar así Pero era un sueño De Minato Estaban viendo A Shongaku El ex equipo de Minato 23 a 0 Y el que iba perdiendo 23 a 0 Es el equipo Que jugó Antes nuestro team El de Minato actual Que apenas ganamos 5 a 4 Y los mejores de Japón Que salieron 23 a 0 Los pulverizaron El velocista Le dice a su hermano Que le hubiera gustado Jugar en la pileta Contra él Respondiendo Que acepta Pero que no tenga piedad Que vaya con todo Chiro quería ver Si Minato Realmente cambió Se enfocan En la defensa Irían defensivo Y a atacar a la vez Minato No jugó hace mucho tiempo Contra Kinko Pero no haría Que se rinda Lo hacían bien Y casi meten gol Pero se las ataja El rubio Se la sacan al malote Y lo persiguen con furia Agresivamente Y le hacen foul Porque fue intencional Se había quedado quieto Para cocinarlo Y lo expulsan Solamente por unos 20 segundos Tienen las manos arriba Todos a la defensiva Es de ellos la pelota Para para Casi meten al borde Un gol Todos a la defensa Estaban todos cansados Porque no pararon un segundo Pero debían darlo todo Que esto no era suficiente Ya quedaban 3 minutos Para que termine el primer tiempo Con 40 segundos Le ven casi una pelota Y mira Vamos ahora Cero a cero increíblemente Momo quería que lo ponga en el partido Aún estando lesionado Diciéndole si vio lo que hizo Koki Estaban todos energéticos Por los que le dio el nigeriano Las galletas que tanto rechazó Y se comió Minato Pero después de rechazarlos Ya que eso Lo hizo pensar Para que el equipo mejore Estaba por decir algo Pero fue interrumpido Porque entraría el hermano Del velocista Todos estaban muy emocionados Porque iba a entrar El velocista Que era él contra Momo Pero Momo se la sacó sin esfuerzo Y metió gol Solo él Algo inesperado Todos estaban mal Porque no es nada Lo de antes este tipo No quería que se condenga más Koki Porque Minato Es más débil De lo que pensaba Enfrentarlo así Es algo que realmente Le dolía Pero el otro Responde que Él evita que haga Lo mejor para él Si querían enfrentarlo Realmente Había que darlo todo Sin contenerse nada Y luego de eso Realmente Estaban venciéndolos De una forma Inconcebible Los que habían sido vencidos Les desean suerte Porque al menos Quieren que le metan un gol Había un plan Minato No habías dicho No habías dicho Que éramos un equipo Hagámoslo Parecía ir bien Pero en los últimos 30 segundos Ya le va a 15 a 0 ¿Y cómo le hacías sentir esto? Ah Son todos re patéticos Me retrasan Nunca cambiaste Amigo El callado Ni agarra la pelota Todos estaban mal Tira el rubio La atajan La pasan Tiene que pasar la Minato Era su oportunidad Pero eso No va a funcionar conmigo ¡No va callado! ¿Qué hice? ¡No! ¡La metí! ¡La metí! ¡Sí! ¡Sí! ¡La metí! ¡No! Todo se sorprende De cómo Gritó La gritó Amigo Se la vivió ¡No! ¡Qué emoción! Che amigo No, no, no El callado le dice Que grite para más fuerza Al tirar ¿verdad? Y le pregunta ¿Qué fue lo de antes? Fue por los defensores Pero eso era Para atraerlos Pero Minato Realmente estaba feliz Con su equipo La próxima Espera La próxima Esa es mi frase Momo le dice al velocista Que es veloz Y responde que sí Obviamente Y le da su respeto A su entrenador Minato Estaban pidiéndole a Chino Que los de primero No habían venido Y dice que Estaba ocupada Ya estaba harta Nah, en realidad no Solo fue para dar Un poco de tensión A la cosa Minato le dice a su mamá Que ama el water polo Y que no se preocupe más Por el accidente Y ahí la mamá Empieza a llorar Estaban molestos Pero desarrollarían ahora Mejor entrenamiento Habló con el papá De water polo Después no hablar De tanto tiempo Y si querés ver la anterior parte O similar Tocá esta tarjeta Mirá Amé a ver Así Amé hacer esto así Y sinceramente No tiene segunda temporada Porque es de hace un año Esta serie Pero fuera de broma A mí me encantó Muy linda Pero si hay más contenido Para traer manga O lo que quieras No tengo problema Y me lo decís La verdad No sé Y bueno Espero que Disfrutes los próximos videos Y de